Lo que a continuación escucharemos es un segmento del mensaje de Swami Sri Satyasaibhava que lleva por título, Significado de la Adoración a Vinayaka, impartido en Prashanti Nilayam el día 12 de septiembre de 2002. En la actualidad, el hombre no está haciendo el uso apropiado de su mente, esfuerzo, posición y riqueza. Como resultado de esto, él está perdiendo la sagrada energía que Dios le ha dado. Y no sólo esto, él está sujeto a las miserias y aflicciones debido a sus malas cualidades tales como el deseo, la ira y la codicia. Él no tiene absolutamente ningún control sobre sus deseos. Cuando se cumple un deseo, él ansía otro. La ira es otro rasgo maligno que lo arruina. El que tiene ira no tendrá éxito en ninguno de sus esfuerzos. Él cometerá pecados y será ridiculizado por todos. La ira es nuestro enemigo. La paz es el escudo protector. La compasión es la verdadera relación. La felicidad es en verdad el cielo. El odio es más peligroso que la ira. Hace surgir muchas cualidades malas que se interponen en la experiencia de la divinidad. El hombre está supuesto a vivir cien años, pero su vida es recortada por estas malas cualidades. Cuando estos malos rasgos son totalmente controlados, el hombre puede disfrutar de una larga y feliz vida. Él no perderá su vida aun si tuviera un accidente serio. El hombre está atormentado por el reflejo, reacción y eco de sus propias malas cualidades. El deseo, la ira y el odio no son cualidades humanas, son tendencias bestiales. El hombre se vuelve una bestia si permite que estas malas cualidades lo dominen. Él debe recordarse constantemente que es un ser humano. De esta manera puede mantener el control sobre sus tendencias. Desgraciadamente, los jóvenes de hoy están desarrollando excesivos deseos, y en consecuencia su futuro está arruinado. La vida humana puede compararse a una mansión de cuatro pisos. El celibato, la vida de jefe de familia, el recluso y el renunciamiento son las cuatro etapas de la vida humana. El celibato es la simiente. Si la simiente es fuerte, las otras tres etapas se desenvuelven automáticamente. Pero los jóvenes modernos están arruinando tres cuartas partes de su vida, porque no tienen una fuerte base. Cuando los mayores les aconsejan orarle a Dios por lo menos cinco minutos, dicen que no tienen tiempo, pero tienen todo el tiempo del mundo para las malas cualidades y malos hábitos. Los estudiantes y los jóvenes en particular deben hacer cada esfuerzo por desarrollar una fuerte simiente. Este fue un breve mensaje del discurso de Swami Sri Satyasaibhava titulado Significado de la Adoración a Vinayaka, impartido en Prashanti Nilayam el 12 de septiembre de 2002. ¡Gracias!